Aplicar energías limpias para nuestro día a día es lo que propone la red de calor de Guadalajara, quien va a hacer realidad que el uso de la energía térmica a la biomasa nos provoque un bienestar tanto para el medio ambiente como para nuestros propios bolsillos. Es, les decimos ya, una realidad, porque el mes que viene la primera comunidad de vecinos de Guadalajara se conectará a este sistema. Hoy la red de calor de Guadalajara ha recibido una visita especial. Los aparejadores de Guadalajara han querido conocer de cerca un proyecto puesto en marcha en 2017 y que ha ido dando los primeros pasos para tejer una red que permite poner en contacto su central en la calle México en el polígono del balconcillo con la propia ciudad. La clave está en el uso de la energía térmica generada por la combustión de biomasa usada como combustible. El objetivo que se persigue es doble, ser más eficiente con el medio ambiente y conseguir un ahorro económico para las comunidades de vecinos. Así es. Nosotros, nuestra previsión es arrancar a primeros de marzo ya prestando servicio a las primeras comunidades. Por un lado, el ahorro que le supone a los vecinos puede llegar incluso hasta un 30% en función de los gastos que tengan actualmente en su comodidad con el combustible. Y en la parte de ahorro por eficiencia, pues evidentemente una comunidad normal de 60-70 vecinos está emitiendo unas 300 toneladas de CO2, mientras que con el sistema nuestro de la red de calor pasaría a ser un 10%, unas 25-30 toneladas al año de emisiones de CO2. Tras un primer encuentro en el que les han dado explicaciones generales de este proyecto, los aparejadores han podido conocer la central de la que saldrá el agua para, a través de unas tuberías que recorren la ciudad, llegar a una subestación de intercambio que se instala en la sala de calderas de cada edificio. Allí tendrá lugar el traslado térmico de la red de calor al circuito del usuario. Este sistema ya está en marcha y en distintas fases en otros puntos del país. Nosotros, nuestra primera red se montó en Soria. Ya tenemos casi 8.000 viviendas conectadas, 20 edificios públicos. Hemos arrancado la producción en Aranda de Duero también, donde ya tenemos unas 9 o 10 comodidades. Tenemos un proyecto pequeño en un pueblo de Soria, en Ólvega. Y tenemos una red para la Universidad de Valladolid, que en un acuerdo con la Junta de Castilla y León, hemos hecho una pequeña mini red de calor para 6 o 8 edificios públicos. En Guadalajara, nuestros objetivos es llegar a unas 6.000 viviendas y unos 40 edificios públicos y con una potencia emitida de 100 gigavatios al año. A lo largo de estos meses, hemos podido ver los pasos que daba la red de distribución, que ha llegado ya a conectar General Vives Camino. Y poco a poco se irá extendiendo a otros puntos de la ciudad. En una primera fase, nosotros estamos ahora en General Vives Camino, cogeremos una parte de Avenida del Ejército, Calle Alcalá. Antes, también, porque tenemos unos compromisos de conexión en Julián Besteiro, y esa sería como la primera fase, esa parte que está por debajo de Constitución. Luego subiremos por el parque, daremos servicio a Avenida de Castilla, seguiremos también por Avenida del Ejército, hasta finalizar cerca de la estación de autobuses, el nuevo proyecto de la Universidad, que también estamos muy interesados en poderles prestar servicio. Y, al final, lo que haremos será, en función de las necesidades y de los clientes que se vayan adriendo a nuestro sistema, pues haremos una red aproximadamente de unos 25 kilómetros de canalizaciones. Las comunidades de vecinos y los administradores de fincas tienen que ponerse en contacto con la red a través de la web que ven en sus pantallas. Los profesionales de Revi les realizarán un estudio pormenorizado para dar el mejor servicio al precio más económico, haciendo algo tan beneficioso para todos como es apostar por el medioambiente a través de un modelo urbano sostenible.